La de migrantes la estoy agregando porque todos sabemos que Ciudad Juárez recibe un flujo constante de migrantes provenientes de los Estados Unidos y que eso le genera algunos problemas a la ciudad importantes. En primer lugar, son gente totalmente desamparada que llega a nuestro municipio expulsado por los Estados Unidos a través de los puentes y los cruces internacionales prácticamente sin ningún recurso y muchas veces sin un lazo familiar aquí localmente que les pueda proveer de algún apoyo para su alimentación, su hospedaje y esto a veces se convierte en una amenaza para la propia ciudadanía porque son personas que en su mayoría, o algunos de ellos mejor dicho algunos de ellos fueron delincuentes en los Estados Unidos, otros simple y sencillamente ingresaron a los Estados Unidos para buscar un trabajo muchos de ellos no son nacionales nuestros, son extranjeros de Centro y Sudamérica y bueno, ese flujo es un problema que tiene la ciudad y que debemos de tomarlo de frente debemos de asumir esa responsabilidad que aunque no nos toca y que es injusto para Juárez tener esa carga en cuanto al regreso de inmigrantes porque es algo que le corresponde a todo el país son de origen de diferentes estados y algunos como ya lo dije son de origen de otros países de Centro y Sudamérica bueno, pues no es justo que el municipio de Juárez y los juarenses absorbamos ese gasto que origina la presencia de todos ellos en forma permanente en nuestra ciudad entonces bueno, para atender ese problema creamos una pequeña oficina que se encargará de atender esa situación y buscar darle algún tránsito a los migrantes hacia el resto del país para que no se queden aquí presionando sobre los servicios públicos que ofrece la ciudad como única alternativa no podemos despedir a nadie de la ciudad y no podemos tener una actitud de rechazo son mexicanos, son seres humanos pero si podemos plantearles alternativas para su traslado a sus lugares de origen y en eso pues haremos un esfuerzo junto con el Estado, con el gobierno federal para que en la mayor medida posible pues ellos regresen a sus lugares de origen y no nos incrementen los problemas que ya tenemos alcalde ¿y la otra vecina?